Vemos la jugada repetida, nadie la consigue sacar, de Esqueda también tiene la pequeña duda si salir o no, el córner va realmente bien tocado y al final el febrero marca el segundo palo. De Martín, Montoya y Ocho que remata en puerta de gol, como te comentas, la meta es sorpresa mayúscula y bueno hay que mantener la calma, hay que mantener la calma porque no ha sido una buena primera hora por parte de España y se confirma con el gol japonés en un error de que se hizo un córner. Sí, ahí vemos la repetición que hubo agarroncito también del japonés que no vio el árbitro, le ganó la espalda a Montoya y ahí está el 0-1.